¡Hola, hippies! En este vídeo, Erika, nuestra hija de 6 años, nos reta Y eso quiere decir, si ella puede hablar todo el día ruso Le tendremos que comprar el regalo que ella quiere ¡Sin límite de precio! Erika, pues ya lo sabes, a partir de ahora tienes que hablar solamente ruso En 3, 2, 1 y ya ¡Claro! Chicos, la única complicación de este reto Es liar a Erika para que hable cualquier cosa que no sea ruso Siempre que le preguntamos a Erika qué quiere de merendar Siempre, responde en español Siempre dice ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Lleche con! No sé, siempre en español ¡Es verdad! Vamos a preguntarle entonces qué quiere merendar Pero primero la liamos un poco, le hablemos de otra cosa Sí, la hablamos Vale, para no llegar ahí directamente Porque nos pillas, que Erika es muy lista Erika es muy lista ¡Eri! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué ha? ¿Hala, y eso? ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? A ver A ver, a ver, a ver ¿Y qué es? No sé, no sé Erika, escucha, cariño Daniel le dijo que tiene un poquito de hambre o también ¿Berendamos algo? Sí ¿Qué quieres merendar? Milkshake o Oreo ¿No quieres leche con galletas, Erika? Ya, mi hija chico Ya ha hecho milkshake o Oreo Dice que quiere un matido de Oreo No me lo puedo creer ¿Cómo te lleva Oreo? Ya pensaba que iba a caer, chicos A ver, Oreo Oreos están aquí Están, mira, están aquí Esos son lotus Esos son lotus Erika, ¿pero tú quieres Oreo o puede ser alguna otra galleta? Es un Oreo Oreo dice que quiere ¿Tiene que ser Oreo? ¡Hala, Erika! ¿Tú te has visto esta cosa que habíamos comprado? Esta nata ¿Qué es esto? Es chulo Es una nata Pero si pintamos esto de rojo, mira qué guay A ver, ¿tú? ¿Cómo se dice en ruso eso? Los que llevan la nariz así grande Los payasos A ver, repite Payaso Erika Es muy difícil que caiga, ¿eh? No hay... ¿Y eres Oreo? No hay Oreo Bueno, Erika Pues no hay Oreo Tendrás que inventarte otra cosa Toma, chocolate ¡Scovats! Sí, ¿quieres? ¡Scovats! ¡Scovats! Erika, está lloviendo un montón ¿A que sí? Hace muchísimo tiempo que no llueve, ¿verdad? No Y bueno, ahora entonces ¿Cómo? Una cosa ¿Qué es lo que querías tú? Yo quería milkshake ¿Y cómo se hacía? Porque papi nos hizo un tutorial y todo ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que dijo él? Yo no recuerdo Yo solo recuerdo que él hizo un tutorial ¿Cómo hacer pasta? Vale ¿Cómo hacer pasta? ¿Pero tú te acuerdas? O sea, ¿qué es lo que dijo él? Pero tienes que decirlo justo como lo dijo él, ¿eh? ¿Cómo hacer pasta? No, Ericka, pero él lo decía en español No lo decía en ruso No, así no vale ¿Pero yo no voy a beber leche? ¿No? No Bueno, yo creo que igual te vamos a pillar, ¿eh? No A lo mejor ahora no, pero yo creo que más tarde sí Может быть Pero yo creo que no ¿Qué es, Ericka? Las que quieras Las de arriba, creo No lo sé, las que tú quieras Esas No Mira, ahí yo leo De Estas Estas son las tortillas De fresa De fresa no va a quedar chulo para ese batido No, no va a quedar rico, Ericka Yo creo que no Mira, aquí ¿Ese pastamento? Camelo y de vainilla No sé cómo serán las de vainilla Son vainilla y caramelo Pero yo creo que las más ricas Para estas serán las normales No Chicos, pues ya hemos llegado a casa Y ahora lo que tenemos que hacer es un batido de Oreo Sí Ericka, vamos a ver Los ingredientes del batido de Oreo que no sabéis cuáles son Primero Oreo Dos Molaco Tres Oye Oye ¿Qué? ¿Cómo? ¿Meroje ¿Y qué más? Nutella Oye, no le soples Nutella Vale, pues entonces, Dani Lo primero que necesitamos, ¿qué es? Lo primero que necesitamos es una Batidora ¿Ya? Venga, pues vamos a coger la batidora, Dani ¿Te acuerdas dónde está? Katy, mira las que hemos comprado Hemos comprado las normales Las originales, claro Sí, porque Ericka quería unas con vainilla y con fresa Pero mola más Pero si es un batido va a ser muy raro normalmente Porque es con chocolate y... Lo dijo Daniela Lo dijo Daniela O sea, yo estoy pensando y creo que el sabor normal de la historia es el más raro Es que va a morir ¡Acurata! ¡Ah! ¡Ah! Casi Es que yo también me pongo a hablar ruso como habla ella Si le hablas en español, la lías A ti de ahora Porque si le hablas en ruso, pues... Poco se va a liar Poco, poco Venga Al final la que lo hago mal, eso me lio soy yo, ¿no? ¿Vos sabéis que es un curioso? No ¿Por qué? No sé Venga, prueba buena, va Y tienes que contarnos qué tal está ¡Para fruta! ¡Ah, vale! Vale, necesitamos leche 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 Toma Leche Vale Ah, por cierto, Jipi La nieve de Jipi Decir hola, nieve de Jipi Hola, nieve de Jipi Venga Vale, ya he hecho Tú hecha Ok Vamos a ver Echa, 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 echa Y... ya... está Venga, Jipis Tenéis que tomar nota de la super receta de batido de Oreo ¿Y? ¿Tien? Solamente siete Ah, porque te quieres comer las demás, ¿no? Claro Vale, ¿qué necesitamos ahora? Eh... Nutella Nutella Vamos a poner Nutella Nutella, vale Erika, ¿dónde está? Yo no te lo hago ¿Qué haces? Coger una cuchara Ah, vale, perfecto No, yo ya sé que Erika lo puede poner con el dedo y luego el dedo en la boca Perfectamente Oye, Katy, yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría Vale, un poquito Erika, no te pases Venga, échale dentro Pero la cuchara no, es solamente la Nutella Ahí, ahí, ahí Muy bien ¡Ah! ¡Bien! La cuchara ha hecho sus cosas Vale Ahora, ¿qué necesitamos, Erika? Eh... Venga No te chupes el dedo No te chupes el dedo ¿Qué más? Pero antes de mezclar, ¿hace falta algo más? Yes Sí A ver, Erika, ¿qué más? Necesitas algo más ¡Vamos a ver en el! ¡Muy bien! ¡Helado! Erika, puedes dejar de zampar Nutella Yes A ver, Erika, ¿qué helado vamos a echar? Uy, ¿cómo tenemos pan? Mira, tenemos un helado de Nutella Es verdad No, pero mejor de vainilla o de algo de esto No tenemos vainilla Pues ponlo de aquí Con algo, ¿eh? ¿El qué? Con Chris, creo que cuando haces la macadamia Uy, eso va a ser muy raro Vamos a ver No, vamos a darle... ¿El chocolate no? Eh, vamos a darle con aquel, con el de Nutella ¿Con el de Nutella? Sí, sí, sí Coge el de Nutella, Erika Ese batido va a ser batido de chocolate, entonces, en lugar de Oreo, ¿no? ¿Por qué? ¿Eso es Nutella? Oreo y Nutella Claro A ver, Erika, escucha, mireme un momento Recuérdame cuáles son los ingredientes que tenemos para el batido A ver, recuerda Malacó Rápido, venga, rápido, rápido Malacó, Oreo, Nutella, Marosne No la pillamos No la pillamos No la pillamos Y la batidora Uy, ¿cómo tosemos? Venga Venga Vamos a echar helado Guau, Katy, perfecto Venga, ese es suficiente Suficiente Qué bueno O meto lo que queda ¿Eh? O meto lo que queda Eh... No, déjalo así ¿Cómo, cómo? Pues venga Venga Mételo Y vamos a contar en ruso, ¿eh? Del 5 al 1 Del 5 al 1 Venga, ¿cómo es? Erika Pregunta que a cuál hay que... Al primero Venga 3, 2, 1 ¡Ah! Pero eso no fue del 1 al 5, Erika 3, 2, 1 Guau, qué chulo Qué bonito ¿Has visto el susto que se pegó esta? Uy, qué la lío Uy, qué la lío Uy, qué la lío Uy, qué la lío Uy, chicos Si vierais cómo huele esto Venga, Erika Ahora tienes que probarlo Ahora tienes que probarlo Y decirnos qué tal Está rica ¿Puedo probar, Erika? ¿Qué tal? Erika, vamos a ver Y si hacemos otro batido ¿De qué quieres hacerlo? Si lo hacemos otro día A ver ¿De verdad? ¿De fresa? ¿Y con qué más? ¿Qué más? A ver Venga, inventa A ver ¿Menta? ¿Fresa? ¿Cómo se dice menta en el proceso? No me acuerdo ¿Menta? Menta Muy bien ¿Qué más? Venga ¿Cubnica? Ajá ¿Leche? ¿Y helado de? ¿Helado de? Plátano ¡Ah, qué bueno! Tenemos que hacerlo Vale, vale JP's Tenéis que dar like a este vídeo Y comentar si queréis Que os demos la receta De este súper batido Aunque creo que ya la hemos dado Pero bueno Pero que lo hagamos aquí En directo Mira a Katy Mira a Katy Está bueno Está muy bueno Eh, gracias Chicos Erika está en el salón Y le voy a preguntar Que si quiere que yo la maquille Porque hay muchas cosas de maquillaje Que ya no se sabe el nombre Así que vamos a ver si la liamos Erika Mira Te tengo una propuesta La estoy mojando Mira, mira, mira Es que, escucha Pensamos que no tenía agua Pero al final sí que tiene Sí que le queda Dale, trae, trae, trae Bueno, Erika Erika, espera Te quería preguntar ¿Quieres que te maquille? ¡Da! ¡Sí! Pues venga, vamos Erika ¿Qué maquillaje quieres que te haga? ¿Quieres que te haga uno Como el que me hago yo normalmente? ¡Da! Unosco payarche ¿Payarche? ¿Más brillante quieres? ¡Da! Vale Vale Vale, está bien ¿Esto? ¿Sabes qué es esto? ¡Da! ¿Qué es? ¿Tush? No, no es... No No es rímel ¿Le aprobás? Sí ¿Pero qué es? ¡Ya no es nada! ¿No sabes qué es? ¿No es? Es gel, Erika ¿Gel de ducha? No, es gel para las tejas Mira ¡Qué guapo, Erika! Está fresquito, ¿a qué sí, Erika? ¡Da! Vale Después, a ver ¿Qué va después? A ver si sabes ¿Y esto cómo se llama? ¡Ya no sé! No sabes ¿Y para qué es? ¿Para qué es? Erika, ¿y cómo se dice en español? ¿Tú lo sabes? ¡Ya no escaso! ¿No lo sabes? ¡Ya no escaso! ¡No lo sabes, Añe! ¡No lo sabes! Es porque no se sabe el nombre ¡No te lo sabes, Eri! ¡Qué mal! ¡Para la edad 24 chitana rúscola! ¿24 horas en grande ruso? Sí, pero si te decimos Que puedes decir el nombre de una cosa Lo puedes decir, ¿eh? ¡Claro! ¡Ya no escaso ni chivo en español! Bueno, lo que tú digas Vale, mira Luego te voy a echar esto ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? ¡Ay, va a ir! Erika, esto no creo que sea para los ojos Mira Va aquí ¿Así? Va por aquí debajo Por aquí Por aquí Y por aquí arriba, ¿vale? Está súper chula esta paleta, ¿no? Sí, esa paleta la vamos a usar después ¿Qué quieres? ¿Que te haga la raya? Dar Erika, no te sé hacer la raya Va a quedar muy mal Va a quedar muy mal Quiere que se la haga Vamos a intentar Ay, mira Uy, ¿estás lista, Erika? No ¿Segura? Sí, ya se me está lista, Dani Vale Erika, lo más importante de todo No estornudes Y ahora resulta que no pintas, ¿sabes? Pinta, pinta, pinta No, sí, pero es que Uy Ahora sí ¡Erika! Ay, ay, ay No ha hecho nada Erika, no se movió Erika, no estornudes, ¿eh? ¿Qué sonrudes? Eso luego te lo quitamos Ay, Dios Yo te decía que no se hace la raya O sea, no sé si A mí Yo me lo puedo hacer a mí misma Pero es que Erika suele mal Erika, te pregunto El maquillaje que más te gusta ¿Cuál es? ¿El de gimnasia O el de cuando vas a hacer TikToks con Daniela? Mi gimnasia Es verdad Un día la maquillé para un TikTok Igual que como me maquillo Erika, creo que ha salido muy mal, ¿eh? Pero bueno A ver, a ver, a ver Qué guapa, por Dios Mira, ¿te gusta? Ya Vale Pues seguimos Mira, ahora te voy a hacer ¿Qué te hacemos, Erika? ¿Qué te quieres hacer de aquí? Choyes No sé, mira Vale ¿Qué es esto? Tush ¿Y qué es eso? Tush ¿Qué? Tush 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 Vale, sí Pero ¿cómo se llama en español? Es que no No me va a decir Es que es imposible, chicos, ¿eh? Mira, te voy a echar esto Esto Yo lo uso como colorete ¿Sabes qué es colorete? Tush Tush ¿Cómo, cómo, cómo? Tush Erika, no se entiende Yo No te entiendo Y él tampoco te entiende Es que tampoco está hablando en ruso Tush 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 Eh, sí Pero yo lo uso así Como colorete Porque te queda así como rostita Súper bonito Vale, y ahora vamos a usar esto ¿Sabes qué es esto? Mira, cierra los ojos Tush 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 Como yo siempre hago Como yo siempre hago Pero ¿para qué sirve eso? ¿De qué sirve hacer esto? Yo no sé Para que haya oro ¿Para que haya oro? ¿En serio, Erika? ¿Para que haya oro? ¿Usa esto para que haya oro? Esto realmente no se usa para esto Pero bueno A otra parte Sí, del otro lado también, Erika Tranquila Mira, así Vale Esto no hace falta No, ¿y qué quieres que haga con esto? Ay, así, mejor, Erika Súper Aquí Vale Erika, ¿cómo es la canción de Tienes que a Wednesday? ¿Te acuerdas? Tienes que a Wednesday Para la serie a Wednesday Sobre la serie a Wednesday Vale ¿Esto sabes qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sabes Erika, si no sabes bien, no lo puedo usar Uy Vale Y ahora Erika, te están fumigando Te lo tenemos que secar todo Eso es fúte Ahora eso ¿Y eso qué es? So, so, so La, la, la Vale, también Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale ¿Auto? No, no hace falta ahí, Erika Bueno, vale Mira, yo te lo he hecho por ahí Si me dices Cómo, cómo se llama esto En español, ¿eh? Mira, por aquí Erika No, 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 no Erika, por cierto ¿Has visto a dos chulas Que le han quedado las uñas a Daniela? Sí, chicos, mirad Qué bonitas Están súper guapas estas Me encantan ¿De qué color es? ¿Blanquitas? Es como blanco Sí, blanco, no sé O sea, no es blanco, blanco Es como blanco perla Blanco crema Blanco crema Y me eché como brillitos encima Eso no se ve Bueno, a mí me gusta Vale ¿Para qué te estás haciendo? Se está maquillando a escondir Ha dicho nada ¿Ha dicho nada? Ha dicho nada ¿Has dicho nada? ¡Has dicho nada! ¡Has dicho nada! ¡Has dicho nada! ¡Has dicho nada! ¡Lo hemos pillado! 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 Erika, has dicho nada ¡Lo hemos conseguido! ¡Ay, pobre! ¡Habla de español! ¡Habla de español! ¿Y sabes lo que ha dicho? ¿Para ser peor? Ha dicho nada ¡Ay, pobre! ¡Chuca! ¡Lo hemos conseguido! ¡Mami, mam! ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Habla de español! ¡No! ¿Sabes cuál fue la primera palabra de Erika? ¡Nada! ¡Nada! ¿Cómo, Erika? ¿Cómo has podido hacer eso? ¡Qué he pillado! ¿Con lo bien que lo estabas haciendo? ¡Pues no sé! ¡Ay, pobre! Bueno, no pasa nada Es que yo estaba maquillando Y entonces me puse a hablar con él Y ella se puso a maquillar sola Así como escondidas Y le dijo ¡Erika! ¿Qué estás haciendo? Y yo dijo ¡Nada! ¡Erika! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Erika Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Es que nunca ganó en esos retos Vale, pues vamos a hacer una cosa Porque estar 24 horas enteras hablando solamente ruso Es muy difícil Y más aún cuando Daniela, mami y yo Te intentamos liar Pero te tengo una sorpresa que te va a encantar ¿Sabes ese premio que te ibas a ganar si estabas las 24 horas? No Lo que siempre querías de hace tiempo ¡Estú! ¡Ah! ¿No te acuerdas? ¿Se lo traigo? Venga, tráeselo Erika, ¿no te acuerdas de eso que tanto querías? No Desde hace mucho tiempo A ver ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! A ver ¿Qué es eso? ¡Míralo! ¡Ábrelo! ¡Abre, abre, abre! ¡Mira! ¡Qué chulada! ¡Qué gusto! ¡Ah! Es que, yipis Erika, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Quería unos pendientes de libélula Porque tenía unos Pero se le perdieron Y entonces estaba muy, muy, muy triste Y siempre he querido Volver a tener unos Como de libélula ¡Ay, Eri, qué bonito! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Están chulos, ¿no, Eri? A mí me gustan A ver, vamos a verlos bien ¡Wow! Están guapísimos Están como... ¿Como qué? Están como en español o en ruso ¡Qué bonito, Erika! A mí me encantan estos pendientes Lo que me gusta es que así Tiene un montón de colores Y todo, se ve súper chulo Como un arco iris Están chulísimos, ¿no? A mí me encantan Bueno, yipis Esperamos que os haya encantado este vídeo Y ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!